Es una obra que se ha reconstruido o remodelado varias veces por diversas administraciones municipales. En esta ocasión, se ha hecho mediante una inversión de 10.2 millones de dólares. Determinar todas y cada una de las obras que la pasada administración no concluyó. Nos encontramos muchos que tenían problemas estructurales, problemas de diseño, y más que señalar, nuestra función fue resolver. El Complejo Deportivo Roberto Kelly está ubicado en el corregimiento de Don Bosco. El proyecto de remodelación incluye dos cuadros de béisbol, juvenil e infantil, canchas sintéticas para fútbol, baloncesto y voleibol, un gimnasio y ciclovía, entre otras facilidades. ¿Qué te parece? Hay un cuadro de pelota nuevo. Cuéntame. Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hace años que no jugaba. ¿A dónde piensas llegar en el béisbol? Cuéntame. Hasta las grandes ligas. ¿Qué equipo te gustaría jugar? En Chicago. Los cachorros de Chicago. De hecho, en este estadio ya hay un semillero de peloteros que aspiran a la Gran Carpa. Tenemos varios muchachos en universidades. Universidades en Estados Unidos, tenemos en college. Tenemos también, han salido peloteros profesionales, lastimosamente pues se les ha dado de baja, pero sí han salido de acá de las filas de nosotros, de Don Bosco. Este complejo deportivo beneficiará a más de 75 mil personas de Don Bosco, Pedregal y Juan Díaz, entre otras comunidades. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.